Que mi hijo no salga un vagabundo Que mi hijo no salga un vagabundo Que vagabundo que no, que vagabundo que no, no, no Pase por mares tan profundos como los pase yo Como los pase yo, vagabundo que no No te dejes engañar por las cosas de la vida Las ilusiones perdidas Siempre la vas a encontrar, la vas a encontrar Que mi hijo no salga un vagabundo Que vagabundo que no, que no pase por mares tan profundos como los pase yo Como los pase yo, vagabundo que no Que no navegue por mares tan profundos Que mi hijo no salga un vagabundo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Pero que no se pierda no Que no se pierda no Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Yo quiero llevarlo de la mano Para que aprenda mamá lo bueno y lo malo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Amparale un camino bien bonito Que cuida de mis sacos, mirajaron y andisito Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Música Que no camine por camino tenebroso Que te aseguro que el destino es caprichoso Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Ay San Pedro amparalo, ay San Pedro amparalo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no 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 Que no se pierda Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Yo quiero llevarlo de la mano Para que aprenda mamá lo bueno y lo malo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Que no se pierda no Que inspirado el creador cuando hizo la mujer Ay que bueno que le encargó que se dejara querer Y tragó al mundo esa piel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres azúquita pa'l café Que que, que que, que fue, que fue azúquita pa'l café Que que, que, que fue, que fue azúquita pa'l café Y que hermosa variedad, que mucho hay pa' escoger Y a mi no me importa cual, siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante, que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor Que que, que que, que fue, que fue El más lindo y el mejor De la costilla de Ana Moiga, hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres un huesito pa'l café Que sabroso esté en el frío y arrimarse a una mujer Que huelen las sinvergüenzas cuando se deja querer Que, 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 que fue, que fue Cuando se deja querer Que, que, pero que, 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 que Diga que fue Cuando se deja querer Llegado de crecimiento, la madre Y le regaló a los hombres un huesito pa'l café Y le regaló a los hombres un huesito pa'l café Que, que fue, que, 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 рекe ¿Cómo le gusta a usted? Azuquita pa'l café Miel que se debe ser su nombre porque endulzan a los hombres con su querer ¿Cómo le gusta a usted? Azuquita pa'l café El que tenga la suya que la cuide bien si el que tiene tienda la debe atender ¿Cómo le gusta a usted? Azuquita pa'l café Ay, porque aquel que no la tienda, su tienda la puede perder, perder ¿Cómo le gusta a usted? Azuquita pa'l café Cuando, cuando la tarde la anguidece, relazo en la sombra poniendo café ¿Cómo le gusta a usted? Azuquita pa'l café Yo, yo quiero que le den, que le den, que le den, azúcar que le den, que le den, que le den ¿Cómo le gusta a usted? Azuquita pa'l café ¿Cómo le gusta a usted? Azúcar, azúcar Yo soy, yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Verán, verán Cafeito y corto, bigotes a montón Si le corto la nariz, eso no me importa a mí Porque dicen que yo soy muy loco, sí Yo soy, verán Yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy, yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy el barbero loco, el barbero loco, soy Yo soy el barbero loco, el barbero craqueoso Y te digo que yo soy Yo soy, yo soy Te aseguro que yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Yo afeito en la vanas Y como no sé, si se me descuida en todo Yo soy el barbero loco, el barbero loco, sí señor Y con ustedes El hombre que recolpa, que afecta y rasura las blancas y las negras Rasura, Rafael, rasura Yo soy el barbero loco, el barbero loco, sí señor Y con ustedes Yo soy el barbero loco, el barbero loco, sí señor Y con ustedes Yo soy el barbero loco, el barbero loco, sí señor Yo soy el barbero loco, el barbero loco, sí señor Oye yo peito en la banda Y como no sé si se me descuida Anda, rico le corto la piel a la piel ¡Oye, alante! ¡Oye, alante! Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó? ¿Quién es? Lo que yo sufrí por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie sabrá nada más Cuanto te quise Nadie comprenderá Que nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro Música Nadie sabrá nada más Cuanto te quise Cuanto te quise Nadie comprenderá Que nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor De nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Esos ojitos Pedro que brujan Me han hecho y salvo a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz De mi vida, de mi vida Son la luz Sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Charlie Hay ojos De miles colores Me grito, me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Por eso Voy a ser un infeliz Si no encuentro esos ojitos Mi dulce amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dame de eso Con eso Tienes el secreto guardado Con eso De cual yo quiero la llave Con eso No me hagas sufrir Con eso No hagas que me como un cable Con eso Que yo te juro que como tú no hay Con eso Y nunca más habrá nadie en mi vida Con eso Por eso que quiero que estés junto a mí Con el resto de todos los días Con eso Con el resto para adorarte Con eso Para decirte cuanto te quiero Con eso Al joven que me desespero Con eso Dame, dame, dame de eso otra vez No hagas que te quiero que te quiero que me desespero ¡Para Loma! Recuerdo que mi niñez con mi viejo trabajaba Y él a la vez me enseñaba cuánto valía la honra de él Íbamos de cuando en vez a casa de Dumercindo Y él te decía yo colito con la finca de tío Pedro Me sirve de punto un cedro y la loma del tamarindo Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Recuerdo cuánto valente el tabaco matraqueaba Que a la finca me encantaba una décima elocuente Y yo muy tranquilamente me subo al rancho Y lo guindo porque se veía más lindo Después que estaba guindado Y miraba hacia el otro lado la loma del tamarindo Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Recuérdate el juego de volar Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Compa y José, el lluvia el buey, ya son las seis pa' amanecer Las cosas buenas no están, decían, pero no me rindo Y yo tampoco presindo, de los días de mi infancia Aunque perdió su elegancia, la loma del tamarindo Copa y José en Chubelway, ya son las seis, va a amanecer Copa y José en Chubelway, ya son las seis, va a amanecer Copa y José en Chubelway, ya son las seis, va a amanecer Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, caramba, pero tengo un swing Que muchos quisieran tener Yo casi no sé escribir, yo casi no sé ni leer Pero tengo un swing, le digo que yo tengo un swing Que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro, porque no tengo dinero Con este swing que yo tengo, consigo yo lo que quiero Yo soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, yo tengo un swing Que muchos quisieran tener La gente me critica por ser aracán, caballero Pero tengo un swing, sabroso Es saboroso, saboroso Pero tengo un swing, sabroso Oigan, la gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing, sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Pero tengo un swing, sabroso La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing, sabroso ¡Suscríbete! 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 La gente me critica por cenar a gana Pero tan guión es sabroso Saboroso, sabroso Oye que los soneros dicen que soy molesto Pero tan guión es sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Pero tan guión es sabroso La gente me critica por no trabajar Pero tan guión es sabroso Es que tengo un swing sabroso Y me dicen conectoso Yo sí tengo un swing sabroso Es que tengo un swing sabroso ¡Para mí no pa' que te sé! Oye, pero que swing tiene el mulato ese Tú eres grande en este mundo y te quiero Con un amor profundo Tú eres grande en este mundo y te quiero Con un amor profundo Cuando me alejo de ti Sabes bien compañera mía Que me haces falta cada día Y sabes bien que para ti nací Cuando me alejo de ti Tú sabes bien compañera mía Que me haces falta cada día Y sabes bien que para ti nací Para ti compañera Como una estrella encendida Que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo Tú sabes que yo vivo por ti Como una estrella encendida Que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo Tú sabes que yo vivo por ti Es que yo vivo por ti Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Pero por fin ha llegado a mi vida el amor que yo anhelé Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Compañera te beso, me quieres, te quiero y tú siempre serás mi querer Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Por ti yo lloro compañera, ay como un niño Música Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Para ti nací, sí, para ti nací, sí Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Quiero tenerte a mi lado para poderte mimar ¡A ti! Música 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 Encontraron a Don Pollo Música Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Música Lo más solito en el agua Música Que lo mataron por suelo Eso fue lo que dijeron Y ahora se están preguntando Que quien fue que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Pollo Que pregunte, que pregunte Y averigüe en el enrollo Música 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 Música